Que es esta guerra fría que hay entre nosotros Que nos queremos pero sin decirle al otro Yo llegué, tú te vas Y aunque te escondas yo no dejaré de buscar Ya me dijeron por la calle Que el amor te asusta Que es el edificio Pero a ti te gusta Y otra vez tú te vas Sé que me quieres y no dejaré de buscar Mírame como un amor verdadero Quiéreme tanto como yo te quiero Toda la vida, toda la vida Te estaba buscando y tú estabas escondida Mírame como un amor verdadero Quiéreme tanto como yo te quiero Toda la vida, toda la vida Te estaba buscando y tú estabas escondida Oh 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 Toda la vida, te estaba buscando y tú estabas escondida Mírame, como un amor verdadero Quiere ver, tanto como yo te quiero Toda la vida, toda la vida, te estaba buscando y tú estabas escondida Oh, 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 escondida Oh, 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 escondida Toda la vida, toda la vida, te estaba buscando y tú estabas escondida ¡Gracias!